Patricia y Karen Daniela, las más lindas de Cartagena Si me toca mujer yo no me enojo, y si me da sonrisa que emoción Si me toca mujer yo no me enojo, y si me da sonrisa que emoción Puede ser una peruana o de España, no importa yo combino la nación Dos te amo de mujer me dan la vida, un corazón de mujer me mejora Si ellas me dan su virtud yo la recibo, bendición pa' todas las que me la dan Y la mujer me cura la mujer, me alivia bendición pa' todas que viva el amor Y que lo digan, de Alintón Becerra y de Carlos Serna Quien se enoja, porque lo toque mujer Para Gina, Fernanda y Carla Vélez En Belén de Bajirá Yasuri, Ferney y Milton, los amores de Luis Yo culpaba la gastritis y la presión Y lo que a mí me falta es un amor Un beso de mujer es mi pastilla Un abrazo de mujer es mi gestión Una caricia de ella es mi camilla Táigame enfermera, no doctor Yo quiero un suero bien vitaminado De confejo sangre de mujer Si me parto una vena está la muestra Por ella uno vive, qué emoción La mujer me cura la mujer Me alivia bendición Pa' todas que viva el amor Y les digo que a la anemia la cura es mujer Mujer La mujer me cura la mujer Me alivia bendición Pa' todas que viva el amor La mujer me cura la mujer Me alivia bendición Pa' todas que viva el amor La mujer me cura la mujer